¿Necesitas comprar tu propiedad que ya esté lista? Toma en consideración los siguientes factores. 1. El inicial. Debes tener a mano un 20% mínimo del valor de compra para dicha propiedad. 2. El préstamo hipotecario. 3. Consulta con el banco y conoce con qué monto cuentas para la compra de dicho inmueble. 3. Busca un asesor inmobiliario. Sus conocimientos y experiencias te evitarán el estrés y pérdida de tiempo en la agilización de este proceso, asegurándote un negocio transparente. 4. Si te resultó útil esta cápsula, no olvides compartirla con tus amigos y suscribirte a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!